solamente para autenticar los usuarios, ¿cierto? Ajá. Entonces, no sé si me doy a entender. Estamos usando SQLite para almacenar, vamos a decir, los productos y hacer la autenticación de usuario en Firebase. Pero si yo quiero usar todo en Firebase, es decir, usar usuarios en Firebase y también guardar toda la data de mi aplicación. Esa es la segunda parte de lo que vamos a ver ahora. Ah, bueno, bueno, está bien. Sí, comenzamos con autenticación para saber cómo hacerlo. Pero ahora me di cuenta de algo, que tenemos un problema. Pues David, gracias. Adivine cuál es el problema ahora mismo. Yo compilé la aplicación. Pero para yo llegar a este formulario no tengo forma de llegar hoy. Porque me va a cargar lo que es el screen 1. Y el screen 1 es este que hicimos la semana pasada, la que tiene en el flash y luego va el login. Yo no tengo el otro login. Yo tendría que venir el screen 1 y ponerle un botón, aunque sea para forzar, para irme para el login de Faria. Ven, me lo tanto. Le voy a poner aquí. Login. Entonces, vamos a... Oye, ¿cómo yo llego ya al que hicimos? Si la primera pantalla que lees es esta y no tengo forma de caer allá, yo voy a tener que poner un botón para forzar la entrada. Ah, pero mira, se me quedó atrás. Ah, porque me quedó dentro del... Déjame sacarlo aquí. Se quedó en el flash. Ahora sí. La quedó arriba. No importa. Lo pongo abajo, ¿eh? Queda dentro del flash. ¿Verdad? No, ahí quedó fuera. Entonces... Apro se va. Ahora tengo que poner afuera entonces ya. Como tenía. Ahí quedó dentro, ¿verdad? Sí. Awesome. Ahí. Ahora sí. Aunque cambia, vamos a ver. Debería que deshidra arriba. Ok. Entonces... El botón Firebase. Vamos a ponerlo. Que me lleve. A otra pantalla. Con el nombre. De login. Que es esta. Que es la que queremos. Ahora sí lo puedo compilar. Porque ya... Aunque yo entre aquí en Screen1. En la aplicación compilada. Yo le doy aquí arriba. Y me manda. O me lleva aquí. Al login de usuario. Ahora sí la puedo compilar. ¿Verman. ¿Verdad? No. Segur. vamos a esperar que cargue si ustedes quieren cuando cuando cargue la aplicación de pueden el código qr y con ese código qr la pueden descargar y probarla también porque ya como está la nube otra descarga la aplicación y usted se registra aquí van a aparecer los usuarios que están creando de manera automática si todo está bien ha durado mucho estoy cagando se va a quedar ahí mike usted habilitó el listado de asistencia hoy sí como fue que yo entré un poquito tarde está puesto de la semana 4 esto como que se ha quedado en 40 déjeme refleja la pantalla a ver si es que tiene algún se quedó fijado se va a conectarse de aquí pero está durando mucho vamos de nuevo exportar porque el primer salto 40 y ahí debería seguir avanzando ahí sí hay que haber un problema a la verdad que se encuentra a no hay avanzó ya si ustedes quieren ahora cuando cargue bueno en ese código que es el día y intentar descargar la aplicación de segunda para que usted lo lea y la instalen para probar y en manera de cargar aquí la aplicación tiene 5 megas y ahí se descargó entonces vamos a a cargarla aquí y un canal en descarga ahí se está instalando se instaló vamos a abrirla ahí está nuestro monográfico vamos a darle entonces login a firebase vamos a registrarnos vamos a crear el usuario aldrin vamos a crear los normas como ya validamos eso que está funcionando bien vamos a ir directo si todo está bien debería aquí imprimiendo el id del usuario ahí me imprimió el id que nos generó firebase es decir que todo debió marchar bien ya si yo entro aquí y actualizó ya tenemos varios usuarios creados ya vi que los más se debe entrar pero ya sus usuarios están ahí con su id correspondiente ahí tengo la opción de establecer contraseña inhabilitar la cuenta y borrar la cuenta en caso de que yo quiera amistar el usuario ahora viene la mejor parte que es con ese usuario entrar al sistema entonces ya lo que tendríamos que hacer es esto lo puedo poner para acá si yo quiero quitar la leche le propone que se registró con éxito porque ya se llegó aquí es porque los haces listo con éxito estamos poniendo aquí por aquí tu usuario registrado con éxito y le voy a poner la idea del adicto para qué para tenerlo en cuenta entonces ya tenemos esta parte lista y esta parte de éxito ahora vamos a trabajar con la parte del lobby que no es tan poco difícil aquí solamente tenemos que ir a firebase buscarla la función del lobby que sería esta email y password hay otros métodos pero éste que necesitamos entonces aquí tenemos el email y el password entonces aquí el email solamente tenemos que buscar el login email punto text y el password que sería login password ya con esos dos datos ya yo le indico a google que quiero iniciar sesión entonces como vimos ahorita también en los eventos de cuando yo intento iniciar sesión si ocurre un error en el lobby vamos a buscar cuando el login falla aquí me va de proveedor entonces yo puedo poner un mensaje de error aquí una notificación indicando ocurrió un error al iniciar al iniciar sesión vamos a ver una cosa entonces aquí tengo el login cuando falla vamos a buscar entonces cuando es cuando el login es satisfactorio entonces aquí ya yo puedo elegir lo que yo quiera e igual cuando yo en su sesión ellos me devuelven el id el nombre el email los datos del usuario en este caso hay datos que yo no manejo porque no no es el tipo de login que yo estoy utilizando solamente entonces en este caso lo que me interesa es el id entonces yo puedo aquí imprimir imprimir ha iniciado sesión con éxito y debajo voy a poner el id del usuario que se lo vio entonces ahí ya yo puedo decir si me voy para el menú o hago lo que yo quiera o sea si yo quisiera me puedo ir a la ventana menú aunque la ventana menú me va a sacar porque creo que nosotros le pusimos un control que si el usuario está iniciado en el otro login que hay por allá va a dar un error pero mira tanto vamos a hacerlo así entonces vamos a aprovechar para entrar con google también ya que vamos a compilar de nuevo verdad para no perder tiempo entonces cuando le demos clic al botón el botón google que aparece con google vamos a llamar la función que me va a dar los usuarios que tiene mi mi cuenta mi dispositivo de android vamos a firebase vamos a buscar la función que me llama los usuarios entonces aquí vamos a darle google entonces aquí lo que vamos a entrar con google entonces ya cuando yo ejecuto esta función él le va a mandar una señal al dispositivo para que me muestre los usuarios que están vinculados a este dispositivo y yo elija para entrar entonces vamos a ver el evento que se dispara con esto creo que puede ser que sea el mismo aquí con el lobby creo que va a ser el mismo aquí porque yo cuando lo hice con google él automáticamente me va a crear también este usuario vamos a probarlo a ver si no es que aquí añadi otro método dame a ver quiero iniciar con google aquí sí creo que creo que hay que agregarle número de asistencia sección número de correo electrónico sería el mío vamos a darle a guardar hay que más aquí guardar creo que si no pongo esa dedicación no va a funcionar con google aquí me dice descarga el archivo con creación más reciente o sea parece que hay que otra vez descarga este archivo vamos déjame ir a la descarga para eliminarlo nuevamente google service parece que él le agrega algunos parámetros más vamos a descargarlo por si acaso para curar en salud le doy a listo entonces vámonos al proyecto a lo hacen aquí google service lo voy a quitar y lo voy a agregar de nuevo actualizado por si le agregó algún parámetro más entonces vamos a seguir ya tenemos los dos métodos por contraseña y correo electrónico y por google o sea cuando le de entre por google aquí debe llamarme el usuario entonces vamos a verificar algo entonces ya tenemos aquí si le doy aquí debe de decir lo mismo que si no está compilado debe de error hay veces que como que hace el intento pero no lo hace déjame ver no lo hace no lo hace habría que entonces compilar nuevamente la aplicación para ver que funciona ya pusimos estos dos con la función inicia de sesión si el login falla va a dar un mensaje de error de lo contrario debe decirnos que inició con éxito y que cuál es el id de ese usuario vamos a hacer la prueba vamos nuevamente a compilar la aplicación para probar de que el usuario que creamos la contraseña no funciona para entrar al sistema pero la primer lugar desde así va a dar un plan una pregunta están grabando la clase y acá está grabando sí maestro tenemos ahí un bar copo si acaso se quedó el 45 ahí déjenme refrescarlo a ver si es que a veces da problemas para compilar si acaso a ver si todo está como lo dejamos nos damos de nuevo a compilar a ver no sé si 45 va a 40 gracias Gracias. Se quedó en 40. ¿Será que la plataforma está congestionada? Creo que está pasando. Ramona. Sí, mi pregunta es, bueno, no es pregunta, es como si fuera una sugerencia que me darían a mí. Yo estaba pensando en hacer como una parte para la administración, pero al ver esto, creo que no sería necesario. O sea, debido a la naturaleza de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar, o sea, yo como que no sería necesario ya, como que agregarle a la aplicación como tal esa parte de administración, ya que se puede hacer por el Firebase, correcto? Exactamente, sí, claro. Ahí te ahorras un tiempo precioso, porque ya la administración tú lo haces directamente por ahí. Tú vas a ver los usuarios que se registran, va a poder administrar la contraseña, también todo. Lo mismo que está aquí. Incluso al login que hicimos, se le puede agregar aquí un botón de recupera contraseña, para que el mismo sistema tú pueda administrarlo y que le envíe el enlace al correo para que la pueda resetear. Vamos a ver si ahí se compila. En caso de que no compile, profesor, el programa por completo, la pestaña. Ok. Y voy a abrirla. Exacto. Esto me pasa muchas veces. Como que él se satura, como no tiene rato trabajando. Y empieza a la monitor. Sí, vamos a atacar de 40, siempre, cada vez que va a compilar. Ahí está avanzando, vamos a ver. Después de esto viene el plato fuerte. O sea, el plato fuerte es lo que falta ya. Que quizá no es tan fuerte, porque ya hay cosas que ustedes han visto. Porque prácticamente el Firebase, tenemos varias formas de cómo guardar las cosas. Podemos guardarla en la nube, como si estuviéramos trabajando con archivos de manera local. O sea, como nosotros hicimos los archivos, que los tenemos por ahí. Si nosotros queremos, le hacemos un pequeño ajuste y ya queda trabajando con Firebase de una vez. Sin tener que joder mucho. Si no solamente, reemplazar los archivos que guardamos en TinyDB y que eso vaya a la nube. Pero vamos a ver cómo lo hacemos de una manera fácil y sencilla. Ahora sí. Vamos a descargarla. Si ustedes quieren descargarla, descarga. Esperemos en Dios que todo esté bien para de una vez pasar a lo que es la parte de la base de datos ya en Firebase. Esta se llama Segunda Semana 2. Ahora la tengo abierta. Dejame cerrarla. El Home. Lo reemplazo. Ahí está reemplazando, no sé, como el mismo nombre, el mismo paquete y todo, lo que hace que reemplazo. Y no se instala con un nombre nuevo. Usted sabe que ese ícono que está ahí, ustedes lo pueden cambiar para el que ustedes quieran. Vamos a esperar a que se instale, para probar. Se habrá instalado ya. No me avisó, pero tiene un puntico. Vamos a darle un clic a ver. A ver si actualizó. Vamos entonces a iniciación. Se supone que los usuarios que yo tengo aquí. Porque el email que está ahí, yo lo inventé. Pero ahí funciona. Ese email yo lo inventé, pero funciona. Lo único que cuando yo vaya a hacer la contraseña, voy a tener problemas. Porque él nunca me va a llegar, porque yo no soy el dueño a ese correo. Entonces vamos a probar. Vamos a poner la clave falsa, ¿ves? Dele una a 7. A ver qué pasa. Ocurrió un error, en mi selección. Porque la clave yo la puse inválida. Vamos a poner una a 6. Vamos a iniciar, a ver qué pasa. Ha iniciado con éxito y me da el ID de ese usuario. Y ese ID, si yo quiero, lo puedo guardar hasta en un archivo dentro de mi aplicación. Para yo tener un control de si está logueado o no está logueado el usuario. Incluso creo que si no me equivoco, en Firebase yo tengo ese control. Vamos a verificar. Creo que este es un estado donde yo puedo ver si está logueado o no está logueado. Vamos a ver. Aquí está logueado. Aquí está logueado. Cierra la sesión y lo saca. Entonces, vámonos a la otra parte, que es la que vamos a utilizar para ya trabajar con lo que son la base de datos en Firebase. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear una pantalla nueva. Ya no tenemos la de cliente con SQLite, tenemos la de artículo. Si yo hubiera querido también, podemos usar esta misma de usuario para cuando le dé a guardar aquí. Que él aquí me... Me registre al usuario. Vamos a guardar todo esto. Si nosotros queremos, para ganar tiempo, esta parte que está aquí, que yo inicio sesión, a la misma vez, yo lo que puedo hacer es registrar ese usuario. Así ganamos tiempo. Entonces, cuando yo registre al usuario que llama la opción de registrarlo, que se dispara este evento, vamos a ver dónde está. Tengo que ver aquí, cuando falla, esto es el login. Esto también es el login. Esto es de Google. Cuando inicializa, cuando, vamos a ver acá. Cuando, ok, cuando la certificación se hace de manera correcta. Entonces aquí, yo puedo, como me estoy registrando aquí, yo tengo el usuario, el email, el password, la confirmación hay que ponerla. Pero tengo el ID ya en este punto, yo tengo un ID. Entonces yo puedo registrar ese usuario con ese ID en la base de datos. Era una base de datos de usuarios. Que es independiente a esto que tengo aquí. Esto lo tengo yo para autenticación. Entonces yo voy a administrar el usuario, también yo puedo crear una base de datos donde yo puedo guardar al usuario. Bien, en este caso, para aprovechar este formulario que tenemos aquí y no tener que diseñar un formulario nuevo, comenzar a agregar cosas, vamos entonces a reutilizarlo, que hay momento de guardarlo. Él me guarde la cuenta de usuario en el módulo de autenticación, pero los datos que faltan, usuario, email, password y el ID del usuario que me lo genera Google. Yo lo puedo guardar en la base de datos en la nube también aparte, para que cuando yo entre a la aplicación, yo pueda tener acceso a esa información que tengo aquí de manera directa. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es aquí, volver al principio. Y en este caso, ya lo que vamos a hacer, ya tenemos lo que es la notificación. Hay más módulos, pero en este caso vamos a crear una base de datos con Firestorm, que aquí primero tenemos que agregar el módulo, que es Firebase a la base. Lo agregamos aquí. Aquí, nos va a pedir un token y una URL. Esos dos datos los vamos a buscar en Firebase, que nos lo va a facilitar. Tanto el token como el URL. El token es para poder autenticarnos y poder conectar la base de datos. Y la URL para apuntar para allá. Entonces, vamos a crear una base de datos. Entonces, vamos a crear una base de datos. Aquí, lo primero que nos pide es que elijamos un servidor que esté más cercano a nuestra localidad. Creo que son tres continentes que salen o dos. Ah, agregaron más. Ah, pero agregaron mucho. Antes eran tres. Entonces, uno lo que tiene que hacer es buscar el servidor más cercano para que los datos tarden menos tiempo en llegar a nuestra aplicación. Y lo voy a dejar ahí por defecto en Estados Unidos. Pero si estuvieras del otro lado del mundo, te elijas Hong Kong, Taiwán, todo eso para aquel lado. Le damos al siguiente. Aquí tenemos modo de producción y modo de prueba. En este caso, como estamos en modo de prueba, lo ponemos en prueba. Entonces, aquí luego le damos los permisos para que nos permitan escribir y leer lo que son. Los permisos para con otro poder conectar a la base de datos. En este caso, nos da un lazo de tiempo para nosotros poder utilizarlo de modo de prueba. Ya después que pase esa fecha, ya no le va a permitir conectarse. Vamos para que se cree la base de datos. Vamos a ver qué dice aquí. Recuperación de datos antes de desastre. Prueba de nuevo creador de consulta. Para que han hecho alguna actualización. Múltiples bases de datos. No hay tiempo de disponer. ¿Cuánto? Hicieron hasta el diseño como que lo cambiaron un poquito. Entonces, aquí tenemos los datos que se van ahí agregando aquí en una colección de datos. Estamos creando carpetas y documentos para ir agregando los datos. Vamos a ver las reglas. Aquí dice que puedo leer y puedo escribir mientras la fecha no pase del día 7 de mayo, o sea, un mes de prueba. Entonces, yo puedo conectarme de manera directa de acuerdo a esta condición que está aquí. Entonces, se puede cambiar y poner lo que ya no tenga límite. Entonces, aquí yo puedo poner, por ejemplo, que tenga acceso a leer y a escribir. Se le quita esta condición y ya queda funcionando directamente. Aquí está el uso. Me imagino que para llevar el control de la estadística de la cantidad de datos que está registrando en su aplicación. Como yo le dije, ahí Firebase es gratuito. Está a un punto. Ya después de ahí, cuando te maneje mucha información, ya tiene un costo adicional. Ahora mismo yo no manejo los costos, pero te lo pueden investigar. Pero para aplicaciones pequeñitas que no tienen mucho, muchas cosas, ustedes pueden hacer aplicaciones y nunca van a tener problemas. Porque creo que es cada 24 horas que eso se resetea la cantidad de registros que usted puede manejar y consultar en su aplicación. Incluso he trabajado aplicaciones de clientes que trabajan con Firebase y no alcanzan al límite de, no sobrepasan la versión gratuita y la usan todo el tiempo. Entonces aquí que se van a crear nuestros datos, van a caer aquí. Vamos a ver qué más tengo aquí abajo. Vamos a ver aquí. El ID de la colección. Si necesito es la ruta. A ver si me la muestran. Dicen algunos cambios aquí. Ya ahí se encuentro la. Compleado de consultas. Vamos a crear una. A ver. A ver. Este tipo de base de datos. Necesito es la ruta para llegar a la URL. Vamos primero a trabajar con esta parte. Compleación de proyectos. Nada que yo necesito aquí. El token. La ID de la aplicación. El monográfico. Tengo esto. Esto fue lo que creamos ahorita. El archivo JSON. Están los parámetros. Si no me equivoco. Este es el token. Vamos a copiarlo. Y creo que déjame ver. Si no me equivoco. Córdoba no trabaja con database. Y no con real time. Nada que decir. A ver. Flow. Reactando a la base. Si no me equivoco. Con este tipo de base de datos que trabaja. Creo que. AppPinventor. Creo que tiene la de. La base de datos. Pero esta no. Yo creo que solamente trabaja con real time database. Cobra. Entonces no va a poder utilizar el Firestorm. Lo mismo de ahorita. Model prueba. Ahora si tengo la Aurel. Aquí. Porque con. El tipo de base de datos. Quizá ya habría que bajar un. Un plugin. Poder. Trabajar con. Con eso. Porque aquí no estaba. El. El componente que me conecte a este tipo de base de datos. El de real time. Si. Si me lo puede. Que es que estamos utilizando ahora. Que esa es la Aurel que estaba buscando. Yo en la caja de Aurel. Es esta. Se lo va a copiar. Y la voy a pegar aquí abajo. Y la voy a pegar aquí abajo. Entonces. Ya si yo agrego un registro. Aquí debería funcionar. Como en tiempo real. Inmediatamente. Yo aquí. Agrego algo. Aquí. Desde. Inmediatamente. Se me va a actualizar. En este caso. El project book. Que yo voy a poner. Que va a ser. Usuarios. Para que él me cree. Una carpeta aquí dentro. Llamado usuarios. Aquí dentro de usuarios. Voy almacenando los usuarios. En este caso. Aquí debajo. Necesito almacenar los usuarios. Ya yo aquí. Conozco el ID. Porque ya. Pasé lo que es la parte de. De autenticación. Entonces. Aquí vamos a. Y a FireBait a la vez. Y vamos a buscar. La. La función. Nos permite agregar datos. A la base de datos. Entonces. Es esta que está aquí. A almacenar. Valor. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí abajo. Entonces. Tiene el tag. Ustedes recuerdan el tag. Pero tenía. TinyDB. Es como la. La. La ubicación. En la memoria. Que yo voy a. A. A almacenar información. Y el valor que va a almacenar. Es los valores que yo quiero. Cuando llame esa etiqueta. Retornar para atrás. En este caso. Yo aquí estoy trabajando. En la raíz. Entonces. Cuando yo vaya. Cuando yo vaya. A almacenar. Un usuario. Ya yo creé una carpeta. Aquí se llama usuarios. O sea. Aquí me va a aparecer una carpeta. Usuario. Y dentro del usuario. Van a guardarse. Cada uno de los usuarios. Que yo voy registrando. ¿Qué sucede? ¿Qué? Aquí el tab. Tiene que ser algo. Que sea único. Del usuario. Para yo. No mezclar un usuario con otro. Es decir. Que si el tab. Yo lo pongo fijo. Por ejemplo. Cualquier cosa. Usuario. Entonces. Cada vez que yo vuelto un usuario. Ese usuario va a reemplazar el usuario. Que yo registré. Entonces. Ese tag. Tiene que tener un valor único. En este caso. El valor que va a tener. Va a ser el ID del usuario. Para yo diferenciar un usuario de otro. Entonces. Los valores que yo voy a almacenar. Es. Lo que yo quiero. Que dentro de ese. De esa carpeta. Que yo voy a crear para ese usuario. Que va a tener un valor único. Con ese ID. ¿Qué datos yo quiero almacenar dentro de ahí? Entonces. Yo puedo guardarlo. Como yo quiera. Como yo lo guarde. Así mismo. Él me lo va a devolver. Al momento de yo leerlo. O sea. Si yo lo guardo como una lista. Él me lo va a retornar como una lista. Si lo guardo como un diccionario. Me lo va a retornar como un diccionario. Si lo guardo como un texto. Así mismo me lo va a retornar cuando yo lo lea. Entonces. Ahí yo lo guardo como yo quiera. Como la. Como se me haga más fácil luego. Para yo leerlo. Para poder mostrarlo. En mi aplicación. O manejar la información. Lo puedo hacer como una lista. Y ya yo sé que cuando yo lo llame. Va. Se va. A leer como yo quiera. Por ejemplo. Si yo utilizo como una lista. Vamos a verla diferente. Los diferentes escenarios. Y yo tengo aquí. Usuario. E-mail. Y password. Yo necesito una posición más para el password. Entonces. El primer valor. Yo quiero guardar lo que es el usuario. Entonces vengo aquí. En el de registro. Nombre de usuario. En el segundo. Quiero guardar el registro e-mail. Y en el tercero. Sería el password. Entonces ya cuando yo registro un usuario aquí. Esos datos se van a almacenar en la nube también. Se van a almacenar en dos sitios. Se van a almacenar. Tanto en esta parte de la dedicación. Y luego adentro de esta carpeta. En la nube. Entonces para yo probarlo tendría que compilarlo nuevamente. Para ver cómo se almacena. Cabe destacar que esta parte no necesita estar compilando en realidad. Si yo lo almaceno de manera directa. Él me funciona. ¿Por qué? Porque yo estoy apuntando a esa URL. Y como tengo los permisos aquí. De lectura y escritura. Yo no necesito. Tener datos adicionales. Incluso. El archivo que tenemos aquí. Que es .json. Déjame ver. Aquí. No es necesario para conectarme a esa base de datos. Esto sí es necesario para la autenticación. Para que FireEver. Valide de que la aplicación tiene los permisos y los parámetros. Para poder conectarse y autenticarnos. De que la aplicación es la que corresponde a eso. Por eso no va a ser archivo. Porque ese archivo yo lo tengo como desarrollador. Y otra persona que haga una aplicación no va a poder conectarse a través de mi proyecto de FireEver. Porque no tiene ese archivo .json. A menos que se lo roben por ahí o lo hackeen y se lo quiten. Pero ese archivo lo tiene solamente la persona que está desarrollando. Y tiene control de este proyecto. Entonces. Lo voy a compilar nuevamente. Para verificar que cuando creemos un usuario. Aquí dentro debería ir creando los usuarios también. Vamos a hacer la prueba. Vamos a compilarlo. Vamos a ver si no lo permite. Ahora no se pone lento. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Por lo menos está caminando ahí. Si ustedes quieren cuando se compile. Lo prueban también. Ahí lo pueden descargar. Descarguenlo. Vamos a probarlo. Déjenme descargarlo yo. Ahí sería segunda semana 3. Vamos aquí. Será este. Para arrastrarlo para allá. Para arrastrarlo para acá. Está instalando, ¿no? Sí, ahí está instalando para que puso el. Vamos a darle un clic a ver. Si ya está funcionando. Entonces, si yo vengo aquí. Vamos a ver qué pasa. Si está funcionando bien. Registrarme. Vamos a poner. Juan. Arroba. Gmail. Punto com. Ah, ese es el nombre del usuario. Vamos. Juan. Arroba. Gmail. Punto com. La clave del 1 es ahí. Vamos a darle guardar. Vamos a ver qué pasa. Ahí, si ustedes ven, automáticamente el tiempo real de una vez cambia. Creo la carpeta usuario, que fue la que yo especifique aquí. Esta. Y dentro de la carpeta usuario, ya tengo un usuario con ese ID que se llama Juan Pérez. O sea, crea una lista dentro de ese ID. Ahí dice Retro Yank con otro ID. Entonces, aquí tengo el email y tengo la clave. Entonces, ya yo puedo loguearme también, incluso está con este tipo de base de datos. Si yo quiero, porque ya yo tengo control de esto. Entonces, aquí yo lo guardé como una lista. O sea, aquí una lista. Y cuando yo llame a ese usuario y llame su valor, el valor que me va a retornar, me lo va a dar en formato de lista. Y ya esos valores yo los manejo como una lista. Si lo guardo como una colección, que sería lo contrario. Aquí, en vez de una lista, vamos a ver si crea un diccionario. Crea un diccionario. Entonces, llave y valor. Entonces, aquí en vez de guardarlo como una lista, sería llave. Yo puedo poner, por ejemplo, que la llave aquí sería el usuario. El valor sería este. Luego sería otra llave. El email. Y la llave sería, el valor sería este. Y agregaría otro campo. Que sería el password. Después de tres. Password. Y el valor que va a almacenar sería el password. Entonces, esto lo voy a desactivar. Para desactivar esto. Entonces, miren una cosa. Si yo aquí guardo en este formato, yo no puedo a mitad de camino después, que yo tenga muchos datos, cambiar la estructura de esta base de datos. ¿Por qué? Porque me va a variar. Ustedes entienden. Entonces, si yo lo tengo aquí como lista y luego más adelante comienzo a guardar como un diccionario o como una colección de datos, entonces aquí me va a cambiar el formato. Entonces, cuando yo quiera recorrer la lista de usuarios, lo va a tener en un formato, lo va a tener en otro. Entonces, me va a dar una inconsistencia y lo que puedo provocar un error dentro de la aplicación. Entonces, vamos a ver los escenarios. Entonces, en este caso, como yo tengo a los usuarios como una lista, yo lo voy a tener que eliminar porque ya la estructura va a cambiar. Lo va a eliminar temporalmente los usuarios. Para ver ahora cómo se van a guardar al momento de cambiar la forma de aquí. Entonces, otra vez hay que compilarlo porque como estamos utilizando autenticación y necesitamos el ID que lo genere, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Entonces, lo voy a compilar de nuevo. Vamos a cerrarlo aquí. Para que se compile. Mientras eso va y viene, a ver qué puedo hacer. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, el comportamiento es similar al de los. Los archivos. Tiene el tab. Que en este caso. Yo primero creo la carpeta de usuario. Porque puedo tener una carpeta de usuario, una carpeta de cliente, una carpeta de otra cosa. Entonces, yo necesito. Separar una cosa de otra para no tener todo mezclado. Yo lo que hago es crear una carpeta. En este caso, yo lo especificé que es de usuario. Y ahí dentro va a estar todos mis usuarios del sistema. Cuando voy a trabajar con otro. Cambio la carpeta por otra. Si la carpeta no existe, la va a crear de manera automática. Eso es una ventaja que tiene. Que si no existe, una vez FireVay la crea. Y dentro de ahí, ustedes agregan todos los registros que ustedes quieran. Ustedes están viendo que la aplicación, aunque ustedes la instalen por allá. Y ustedes dicen que tiene información. Aquí se va a reflejar. Porque la base de datos, como está en la nube. Y a lo que ustedes hagan por allá. Aquí se va a reflejar. Vamos a esperar a que se compile. Para probarla. Ahí terminó. Vamos a esperar el link. Para descargarla. La número 4 ya va ahí. Descarga. Yo tengo que me descargar como 3 veces abierto. Me voy a dar cuenta. Tiro el 4 para acá. Lo pueden descargar para probar. Aquí si yo quiero. Elimino Juan Pérez. Para crearlo de nuevo. A borrar esto. Vamos a probar entonces. Ya me venía aquí. A Real Estate. Vamos a crear el usuario. Hasta login. Registrarse. Vamos a Aldrin Pérez. El email. Aldrin. Arroba gmail.com La clave de la una es ahí. Para probar. Le damos a guardar. Vamos a ver qué pasa. Aquí ya creo. Mi usuario. La misma llave. O sea, creó una llave. O la ID que me asignó a Google. Entonces aquí el formato es diferente. Aquí tiene usuario. Y el nombre de usuario email. El email. El password. Y el password que yo tengo. Si yo creo otro usuario. Si yo creo otro usuario. Por ejemplo, de Juan Pérez. Juan Pérez. Le pongo Juan. Arroba gmail.com Y la clave. Lo guardo. Ahí ustedes ven que inmediatamente lo está guardado. Automáticamente aquí de una vez reacciona. Entonces ya los datos aquí están guardados de una forma distinta. Ya está guardado como un diccionario. Entonces cuando yo lo vaya a leer. Ese valor. Debo tratarlo como un diccionario. Igualmente este. Entonces. Ya tenemos funcionando esa partecita. Y que ya podemos almacenar. Ahora tenemos que ver cómo yo. Esa información la puedo. Obtener. Para poder validar o hacer cualquier otra cosa. Entonces. Nos vamos acá. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en el diseño. Para. No tener que. Diseñar mucho. Vamos a poner scroll. Vamos a ver lo que puedo poner aquí. Vamos a. Déjame crear. Déjame ver una cosa. Después puedo hacer un pequeño cambio aquí. En el login. Para medir la sesión. Aquí está la autenticación. Para entrar. Vamos. Puedo poner esto en comentarios. Mientras tanto. Para que no se autentique. Por la parte de autenticación. Por aquí. Sino que lo vamos a autenticar. Utilizando. La base de datos. Por aquí. Que por aquí me busque el usuario. Y me lo valida. Entonces. En. Fireplace. Hay una función. Que yo puedo. Obtener los valores. Que es esta. Yo cuando diga. Obtener valor. Dependiendo. La carpeta. Onde yo me encuentro. En este caso. En usuario. Él va a obtener. Todos los valores de aquí. Se lo va a. A listar. Yo voy a poder. Recoger sus valores. Y poder hacer. Lo que yo quiera. Entonces. En este caso. Obtener valores. Lo voy a colocar. Aquí abajo. Entonces. Es igual. Que. Que los archivos. Que tengo el tag. Ah. Pero esto para que no hay valores. Jale la función que no era. Es aquí. GetTalics. Esta es. Obtener valores. El otro. De almacenar. Entonces. Aquí viene el tag. Que es la. La carpeta. En este caso. Se dio la carpeta de usuario. Pero creo que yo estoy posicionado en ella. Pero. Por si acaso. Creo que no tengo que ponerla. No tengo que ponerla. Pero. Por si acaso. Vamos a ver. Que si yo estoy dentro de ella. Ya no necesito. Especificarlo. En caso de que no haya. Es el tag. Que puedo devolver. Vamos a decir. Entonces. Cuando yo. Obtengo los valores. Hay una. Un evento. Que se dispara. Muy buenas. Cuando yo tengo el valor. Pero hay algo que yo tengo que disparar antes de esto. Que es. Obtenerla. La lista de tag. Que es esta. Que está aquí. GetTalics. No me voy a entrar. Esta. Entonces. Esta. La que me va a permitir. Como. Ahora. Esta. La que me va a permitir. Yo recorre. Todos los usuarios. Dentro de la lista que yo tengo. Entonces. Esta. Para un. Un evento. Que cuando. Obtengo la lista. Esta. Esta. Que está aquí. Entonces. Cuando. Tengo la lista. Esto. Que está aquí. Una lista. De los valores. Que yo tengo. lo que vamos a hacer un buen comentario y este comentario temporalmente aunque no va a hacer nada pero por ese caso yo lo que va a hacer aquí que esto lo vamos a imprimir a ver que lo que me devuelve para yo asegurarme que estoy dentro de la lista de usuarios los valores que yo tengo aquí vamos a ver que me devuelve debería devolver una lista con todos estos id que están aquí en este caso seguiendo solamente pero vamos a ver lo que necesitaría es algo que me dispare este evento y cuando inició sesión que vamos a ver alguien arroba gmail.com tiene que nuestra propia compañía yo estoy lejos estará conectado todavía no por lo que veo se desayunaron bien si están atentos o conectarnos entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer la prueba hay lo único que va a hacer es mostrarme la lista de los de los usuarios porque ahora después de eso que necesito y validarlo lo inicial al password inicial a mí me mostró los dos id el primero que termina tras el sentido y el segundo 43 estaban ahí los dos el 43 y el 62 entonces qué sucede que ya yo tengo una lista de valores pero necesito recorrer los 1 a 1 para poder compararlo con el usuario la clave a ver si los usuarios coinciden entonces ahí que viene un forage como esto una lista de usuarios que me va a devolver yo necesito recorrerla entonces yo lo que hago lo siguiente es el forage y me está especificando que el y que diga cuál es la lista entonces la lista sería esta la lista de valores entonces esa lista de valores ya cada ítems va a ser un usuario y otro usuario entonces yo vengo aquí y le digo que me muestren los ítems vamos ver qué hace ahora le doy aquí entonces debería de primer el primero el primer usuario y luego el segundo usuario hay de primer 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 usuario que es 62 el de aceptar de abajo para arriba aparece y el último 43 entonces ya me recorrió los dos usuarios de esa lista de usuarios ahora qué sucede es lo que me está imprimiendo es la llave como que dice que sería esto ahora el valor el que yo necesito que para yo acceder el valor yo necesito utilizar esta función que la tenía que oculta que en este caso el tab sería esto que está aquí entonces el tab en este caso es el ítems que tengo aquí y en caso de que ese ítems no exista que no no le encuentran que lo va a encontrar porque esa lista está definida pero se puede alcanza o nunca sabe ahí yo pongo que yo quiero por defecto entonces ahí lo que va a hacer es que por cada registro él va a obtener el valor que no sé de que cuando esté en este registro él me va a devolver este valor y ese valor va a venir a través de esta función es obtener valor como una cadena yo primero imprimo o recorro obtengo la lista de usuarios que son todos los que están aquí pueden haber hasta miles luego que yo lo tengo debo recorrer esa lista que me devuelve aquí para que para que cada usuario que yo voy recorriendo yo voy obteniendo el valor de ese usuario y lo de aquí debajo lo voy comparando con estos dos valores si el usuario lo encuentro entonces él me lo debe validar y hacer lo que yo quiera entonces este esta función me dispara este evento yo le digo obten los valores de este usuario que yo tengo en ese momento me dispara este evento vamos a habilitarlo y me y aquí viene el valor ya que es de este usuario me va a imprimir esos valores que están aquí entonces por cada usuario yo voy leyendo sus valores y si los valores que yo estoy leyendo coinciden con lo que tengo aquí ya yo puedo hacer lo que yo quiera entonces lo que yo voy a hacer ahora que los valores que están aquí lo voy a imprimir a ver qué pasa en este caso ya no valores el tag sería esto mismo si yo primo está imprimiría lo mismo que tengo aquí porque ya aquí en este punto yo esté posicionado tanto aquí comentar como los valores que están aquí esos son los dos parámetros que tengo aquí si yo le doy a iniciar se va a imprimir primero el tab que está aquí y luego va a caer aquí primero valores por ejemplo de ese usuario los valores van a ser los que vienen atrás a mi primera 2 los dos usuarios primero ahora viene el primer valor y el segundo valor entonces aquí es que yo debo compararlo de como yo lo comparo yo como guardé que es un diccionario aquí yo tengo que tratarlo como un diccionario tengo que leer los datos email con email y pasco con pasos para ver si está todo correcto entonces los valores de esto compararlo entonces tengo que decir si entonces aquí tengo que comparar sin nombre de usuario que sería este que el email estos registros de medio para arriba para el lobby login email punto text es igual a quien yo necesito saber cómo llamar de este diccionario solamente el email que es este que te da pues yo voy a la opción adicional y digo obtener valor entonces aquí me dice no sé que dice para la llave en este caso en este caso la llave se llama email vengo aquí como email en qué diccionario el diccionario sería el valor que está aquí vamos a ver si conecta porque yo creo que a veces la hay ropa pero vamos a vamos a ver en caso de que no no lo encuentre o no exista esa llave que lo compare con un valor en blanco vamos a ver qué pasa si yo quiero me imprimir esto a ver si yo estoy leyendo bien los datos ahí me gusta mucho siempre confirmar para ver lo que estoy comparando porque después ahorita da un error yo no sé por qué el error y puedo poner aquí arriba lo que yo estoy comparando a ver si en realidad me está apuntando al correo o si los datos que me está guardando aquí están en formato de diccionario ahorita no me le agregó otro símbolo lo que no coincida con el formato que yo estoy esperando y me da error déjame poner esto en comentarios vamos a imprimir esto a ver qué hace ahí imprime primero los dos usuarios y luego debe imprimir los correos si está todo bien o sea que está leyendo bien mis datos eso quiere decir que aquí ya yo tengo lo que es el email o sea yo puedo comparar ya tanto el usuario como el password entonces yo lo que puedo hacer aquí es conectarlo con un i si el email es igual al email y puede ser lo mismo el password es igual aquí el password si eso es igual si esas dos condiciones o sea que el password es igual al password el email el usuario es correcto entonces aquí puedo poner vamos a poner un alert vamos a poner que el usuario es correcto solamente es solamente para verificar que cuando recobra aquí la lista cuando compare cada valor con su valor correspondiente si encuentra una coincidencia cuando recobra todo el usuario aquí debería ya caer vamos a a por un texto usuario encontrado si no va a iniciar vamos a ver qué pasa ahí está imprimiendo esto que es aquí que lo puedo quitar y vamos a ver qué pasa usuario encontrado o sea el control aquí yo puedo quitar esto vamos a habilitarlo entonces vamos a darle de nuevo y ahí se sale contra los usuarios eso lo hace rapidísimo para que te lo ve imprimiendo así porque te ponen cola entonces yo pongo por ejemplo otro número aquí que es del 1 al 7 vamos a ver qué pasa no pasa nada no encontró el usuario entonces si el usuario lo encuentra yo puedo autenticarlo hacer lo que yo quiera entonces aquí ustedes siempre tienen que tomar en cuenta estos datos como usted lo está guardando si lo guardo como una lista al momento usted aquí leerlo usted sabe que aquí va a recibir una lista no va a un diccionario entonces aquí tendría que poner la lista y la posición el campo que usted quiera si en la posición 1 tengo el usuario siempre la posición 1 si la voz es para el correo aquí sería la posición 2 pero como usamos diccionario para guardarlo lo leemos como un diccionario se comporta como un diccionario ahora hay otro detalle que es el siguiente aquí en el registro Firebird tiene la característica que si yo edito un usuario y el ID que yo envío es el mismo lo que hace es que actualiza lo campo es decir que si yo me registro de nuevo con otro usuario él va a crear un usuario nuevo porque